la escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado o más ampliamente entre los candidatos reclutados aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa con miras a mantener o aumentar la eficiencia o desempeño del personal podemos definir la selección del personal como el proceso a través del cual se elige al candidato que cumple con la mayor parte o con todas las exigencias que requiere ese puesto de trabajo la selección del personal apareció durante la primera guerra mundial cuando los roles cada vez más variados empezaron a precisar distintos conjuntos de habilidades hoy día se emplean distintos métodos para encontrar la persona adecuada para ejercer una tarea determinada entre ellos están los cuestionarios entrevistas o evaluaciones relativas al puesto de trabajo para qué sirve la selección de personal hasta cierto punto se puede predecir el rendimiento futuro del empleado si la correcta combinación de test de capacidad mental se complementa con entrevistas estructuradas o simulaciones del propio trabajo un popular instrumento de medición sobre cómo funcionarán las personas en un lugar de trabajo es el indicador de tipo de mayer spriggs mvti por sus siglas en inglés las 16 combinaciones producidas son tipos que sugieren como las personas prefieren actuar en la mayoría de las situaciones si quieres hacer este test gratuitamente da clic en el link de la cajita de información y deja tu comentario un ojo al gato y otro al garabato algunos investigadores sugieren que durante el proceso de selección de personal en jefe también se debería asegurar de que la personalidad del candidato encaja con la organización cómo hacer más eficaz la selección de personal para conseguirlo se suelen emplear parámetros como apertura a nuevas experiencias responsabilidad amabilidad extraversión o inestabilidad emocional la selección de personal es una base fundamental para la optimización de la empresa elegir al personal más apto es un paso para el éxito de los fines que se plantean en una organización no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan que tenemos que hacer steve jobs